¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal el fondito que les tocó hoy? No, no muy bonito, estamos en una colina muy bonita. En Orieta de los Sibeles. A gusto, sí, así es. Para que vean que también hay tradición acá. Así es. Nada más hay en Jalisco con la catedral. ¡Con la Minerva! ¡Qué milagro que nos visitan! Diez años ya de La Inolvidable. Así es, estamos contentos, estamos de manteles largos porque estamos cumpliendo diez años de trayectoria como La Inolvidable Banda Agua de la Llave. Y pues venimos a hacer promoción, a mostrarles un poquito de lo que es nuestra historia, nuestra música. Y nuestro más reciente es el sencillo que se llama Rebelde Corazón. Son 2007, 2017. Así es. Diez años de trayectoria. ¿Qué es en diez años lo que más les ha dejado satisfacciones a La Inolvidable? Mira, definitivamente el haber ido conquistando poco a poco el cariño de la gente. Obviamente cuando empezamos, pues teníamos muy poquitos fans. Al paso del tiempo y año con año fue creciendo ese número de seguidores. No nada más en nuestra región, sino en diferentes partes del país. Y yo creo que esa es la mayor satisfacción, el haber conseguido el cariño del público poco a poco. Y creo que todavía vamos por más. Llenan auditorios, 50 mil personas, graban videos y van por otro. Platíquenos, platíquenos, ¿cómo va a estar eso? Bueno, hola, yo soy Julio, una de las voces del Agua de la Llave también. Y este acontecimiento que ya lo hemos repetido tres ocasiones, el auditorio Benito Juárez ahí en la ciudad de Guadalajara, pues ha sido algo maravilloso y emblemático para nosotros. El ser profetas en nuestra tierra, el ser tan querido por nuestra región. Que es algo complicado, ¿eh? Porque no cualquiera... Exactamente, exactamente, no se dice fácil, bien dicho. Y queremos así tener ese triunfo en todo el país e internacionalmente. En Sudamérica, en Norteamérica también nos gustaría llevar nuestra música. Y bueno, romper esas fronteras, romper, abrir nuevas puertas y convencer a más gente. Realmente fue algo maravilloso, como tú lo mencionaste. Y queremos seguir más de esta parte. Yo pienso que la historia de la Inolvidable Banda de Guadalajara cambió a partir de esa noche inolvidable, del lleno total en nuestro auditorio en Guadalajara. Y de ahí vienen los éxitos, vienen cosas maravillosas. Perfecto. ¿Están promocionando ahorita el tema Corazón Rebelde? Rebelde Corazón, así es. Rebelde Corazón, ándale, ya lo estoy volviendo. Así es, Rebelde Corazón. Es el primer sencillo que se desprende de nuestra octava producción discográfica, un tema del señor Edgar Mantilla, mejor conocido como Yahuana. Y bueno, te repito, es el primer sencillo de nuestra octava producción que saldrá a la venta, el disco completo en plataforma digital, así como en físico, aproximadamente en un mes, pues para que la gente esté pendiente. Esta es la punta de lanza, pero obviamente vienen unos súper temas de buenos compositores y obviamente con el sello musical tan característico y original de la inolvidable banda Agua de la Llave. Platícanos muchachos, ¿de qué habla Rebelde Corazón? Bueno, aquí nos habla este video, bueno, de cuando estamos bien clavados con una persona y llega ese desamor y quieres olvidarlo por completo, deshacerte de quitarle de tu mente totalmente la imagen, pues de esa persona que te hizo un desengaño, un desamor. Entonces, pues habla que el corazón, pues, este, no, no... Todavía sigue terco, rebelde, que quiere estar ahí. Está de necio. De necio, claro, que quiere volver y bueno, de eso nos habla este tema. ¿Ya grabaron video? Sí, ya el video ya está ahí, lo pueden checar a través de nuestro canal de YouTube, en el canal de Genesis Music, en el canal de Remex Music también está el video. Es un video algo, algo, pues, algún, de alguna manera diferente, ¿no? O sea, en esta ocasión optamos por hacer algo diferente, algo fuera de la línea que siempre se maneja en algunas otras agrupaciones. Es un video que deja, o sea, yo sé que ese video los va a atrapar, va a atrapar su atención completamente porque realmente es algo diferente. Lo pueden checar y, pues, bueno, ya, qué mejor que ustedes den su opinión y lo juzguen. Perfecto, ahorita que tocas el punto de Remex, ¿cuáles son las expectativas al unirse a una compañía tan grande como Remex Music? Mira, realmente ha sido, nos sentimos afortunados de que Remex haya volteado a ver nuestra agrupación. Eso fue a través de tanto esfuerzo, tanto picar piedra, tanto producir año con año diferentes producciones musicales y las expectativas son altas, ¿no? Porque realmente la compañía Remex Music ha venido a fortalecer nuestra empresa, a ayudarnos a promover nuestra música y a ser un equipo todavía más sólido, ¿no? En el cual, pues, como ya lo comentó el buen Julio hace un momento, estaremos llegando a muchas partes donde no habíamos llegado antes, que es lo que tal vez nos hacía falta para que más gente se enrole y se empape de lo que es nuestra música, ¿no? Pero las expectativas son altas, esperemos cumplirlas en el menor plazo posible. Perfecto, muchachos, en tanto tiempo de trayectoria, ¿qué es lo más chusco que les ha pasado a cada uno de ustedes dentro de la banda? Bueno, pues, hay muchas cosas chuscas, desde caídas, pues, muchas cosas y nos echamos carrillas aquí entre todos. Sí, pues, de un día me caí del escenario al subirme y aquí mi compadre, ¿qué fue lo más gracioso? No, pues, es que han sido bastantes que realmente no se me viene una, así a la, de repente, a la cabeza, pero, bueno, hemos olvidado a varias personas en las gasolineras, los regresamos, unos amigos que se han perdido ahí en el Oxxo. Pero los olvidan a propósito, ¿no? Ah, no, claro, sí, un saludo al chofer, al Toto, que lo amamos. Y mi amigo, ¿les quiere decir algo? Ah, yo quiero contar, bueno, algo súper chusco que, bueno, nos pasó y los efectos que hace el alcohol. Este, estamos por allá, por Veracruz, y, bueno, estaba un amigo, bueno, el machífero, que le mandó un saludo, no vino, no nos acompañó. Y, bueno, andábamos ahí en Veracruz y, pues, ya andaba medio pedo. Me acuerdo que nos presentamos por ahí en Veracruz y ya bajamos del escenario y, pues, estaban unos, pero, viejonones, ¿verdad? Que, ah, cabrón, no, pues, arrimaron ahí al camión, pues, a pedir unos autógrafos y todo. Entonces, llegó este acá, pues, bien mareado acá con las copas y la agarró y, vengase, mija, que sabe que yo le quiero un chingo y que sabe que... Pero, a ver, pero, pues, ya se dio cuenta, pues, todos sabíamos que, pues, esas mujeresotas, pues, eran objetos, pues, eran bien poquetonas, ajá. Entonces, me dijo, a ver, mija, pero yo le quiero agarrar el chubidón para ahorita que no. Entonces, que dice, Mayello, ¿qué tiene, Mayello? Agárrales, o sea, ¿qué tiene? Ya que la agarra... ¿Qué tiene, Mayello? No, no tiene nada. Agárrenle ustedes, vámonos. Nada más para que vean cómo se divierten. Muy bien, muchachos. Tenemos un reto para ustedes, se llama El Reto Cancionero Tu Banda. Les vamos a dar una palabra. Y con esa palabra nos van a dar una de sus relaciones. Nos van a cantar un pedacito de las canciones que corresponden. Es de la trayectoria de La Inolvidable. Tiene que ser de nuestra música. Es de su música, está dentro del repertorio de La Inolvidable. Si no se la saben, se van a aventar diez sentadillas. Entonces, que escogen quién es el representante. El Cristino. El Cristino. Ok. Y si le atiendan a todas, nuestro señor productor se va a aventar diez sentadillas. Ok. ¿Va? ¿Les parece? Diez lagartijas. Diez lagartijas. Ah, diez lagartijas, señor productor, ¿sí? Ok. Ah, dice que sí. Bueno, la primera palabra sería molestes. Miguel. No te molestes. No, me molestes pasando. No te molestes en volver. Tres, dos. Molestes. Acusticia divina. Te juro que eres el molestes de mi vida. No, de plano. Justicia divina. Dice, da la vuelta, vete al diablo, ¿cómo me mandaste a mí? No molestes. No molestes, hazme. Ah, sí, sí, sí. Justicia divina. Bueno, se los perdonamos, es la primera, se la pasamos. Bueno. Olvido. No llegue el olvido. Se está siendo tonto. En alguna esquina. Tú eres el representante. Ok, va una, va una buena. Tres. Esta vez, esta vez es la última vez. Una vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez lo vamos a hacer. Bueno, ya. Hicieron dos por uno, ya se pusieron, se emparejaron. Simplemente la palabra no. No, que no volvías. No, que no volvías. No, que no volvías. Señor productor, yo creo que le van a tocar lagartijas. Queremos velas. Y yo lo grabo. A ver, venga. Sí, sí, sí. Ah, pero ahorita no, tú también. Y me están haciendo trampa porque están viendo, pero usted. ¿Cuál? Usted. Si no me quiere, ¿qué le voy a hacer? Si usted me pierde, no voy a volver. Cuando lo piense, voy a estar muy lejos. Última oportunidad de salvarte, señor productor. Espero que hayas escogido bien la última. ¿Será? De pronto canto, será porque te amo. O esa que dice, será que rebelde mi corazón. Pues no me obedece y no quiere olvidarte. Señor productor, le atinaron. Pela. A ver, venga. Váganse para acá, váganse para acá, señor productor. Échale. A las tres. A las cuatro. Diez. Diez de lagartijas, sí. A las tres. Si me lastimo. Un, dos, tres. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Muchachos, un placer para nosotros haber estado con ustedes. Les agradecemos que tengan espacio para tu banda. Y cuéntenos las próximas presentaciones. Que la gente esté pendiente a través de nuestras redes sociales. Ahí vamos subiendo todas las fechas bien especificadas. Redes sociales. Ok, estamos como en el Facebook e Instagram. Nos pueden encontrar como Inolvidable Banda Agua de la Llave. En nuestro Twitter nos pueden encontrar como Y en nuestro canal de YouTube Inolvidable Banda Agua de la Llave también. Y en nuestro sitio web. Estamos como www.leinolvidablebandagua de la llave.com. Ahí nos pueden encontrar. Perfecto muchachos, muchas gracias. Nos vemos con un pedacito de lo nuevo de La Inolvidable. ¿Les parece? Claro que sí. Vamos a decir La Inolvidable aquí en tu banda. Esto dice Si yo le prohibía a mis ojos llorarte o no Si yo le prohibía a mis labios extrañarte Si yo le prohibía a mi mente pensarte o no Será que es rebelde mi corazón Pues no me obedece y no quiere olvidarte La Inolvidable, ¡vámonos! ¡Gracias!